¿Qué haces? ¿No tengo por qué engañarte? Benigna, a mí me lo puedes contar. Si pasa algo, no sé, ¿te has enfadado con él? No, lo que pasa es que me he dado cuenta que es muy difícil tener una relación con un policía. Todo el día con el alma en vilo, sin saber si va a volver a casa o no. Cada vez entiendo más por qué le dejo a su mujer. Bueno, estate tranquila. ¿El comisario sabe cuidar perfectamente de sí mismo? Eso no me quita el miedo, Fortu. Que fuera hay mucha mala gente con ganas de hacerle daño al primer policía que se le cruzca en su camino. La ratia es perro viejo. Seguro que sabe librarse de esa gentuza. Y ahora anima esa cara, que no me gusta verte así. Tienes razón. Vamos a cambiar de tema. A ver, ¿qué te ha dicho el médico de la mano? Que ya asegurará. Bueno, me voy, que tengo que hacer muchas cosas. Eh, 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 espera. Tú no te vas de aquí hasta que me cuentes lo que pasa. Pero si es que no pasa nada, Benigna. Está todo bien. Por tú que nos conocemos. Ha sido nombrarte al médico y ponerte nervioso, como ayer. ¿Qué pasa? ¿Que tienes la mano peor y no me lo quieres decir? No, no... No es por la mano. Es que verás, Benigna... Cuando fui a mirarme la mano, pues me hicieron otras pruebas y... Y bueno, se han dado cuenta de que tengo algo en el corazón. Ay, ay, Fortu, ¿qué le pasa a tu corazón? No te irás a morir. Que no, que no. Estate tranquila. Siéntate, siéntate, que te lo voy a contar. Había pensado en principio no decirte nada, pero luego creo que es mejor que te lo cuente, porque tú y yo nunca hemos tenido secretos. Ay, Fortunato, por el amor de Dios, cuéntame lo que me tienes en ascuas. Pues verás, han descubierto que tengo una pequeña arritmia. No es grave, se puede vivir con ella. No me voy a morir, pero... Pero tengo que dejar de hacer esfuerzos, eso es todo. ¿Espuerzos? ¿Pero y qué clase de esfuerzos? La lucha libre, por ejemplo. Ay, Fortu, cuánto lo siento. Mira, el médico dice que... que lo mejor que puedo hacer es dejar ese deporte, que no sería nada bueno para mi corazón. Bueno, pues hazle caso, ¿eh? Que últimamente no gano para disgustos y solo me faltaba que a ti te pasase algo. Sí sé que tienes razón, y el médico también, pero... Pero para una vez que había encontrado la ilusión de mi vida, la tengo que dejar.